Esta planta se llama huagrakayo, en quichua, en español se llama la lengua de vaca. ¿Para qué posponer lo que se puede hacer ahora mismo? ¿Cómo comer? ¿Como en Ucrania así? En Ucrania se come así, pero con la crema agria. Como dice la canción, cuando Dios creó al mundo, Dios pensó en Ecuador. Imagínense, yo siempre quería estar en el siglo XIX y ahora yo estoy aquí. Mi sueño cumplió. Esto es muy interesante chicos, porque aquí está algo muy especial. Gracias, yo soy como princesa. Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo En Yuta, soy de Ucrania. Y en este video voy a mostrarles una hostería, se llama San Luis, que está escondida entre el bosque. Y está ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo, que está cerca de Tabacundo, en la parroquia Tupigacho. Si ustedes quieren sentir como en el siglo XIX, les invito a ver este video. Por cierto, me vestí de la ocasión. Comenzamos. Para recorrer a esta hostería, ahora voy a invitar a nuestro guía personal, Jonathan. Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer un recorrido de una dificultad baja, para que ustedes conozcan la flora, la fauna de este sector llamado Tupigacho. La hacienda perteneció a un general de aquí de Ecuador. Su nombre era Guillermo Durán. Esto te hablo en los años 70, 1976, 1979. Esta hacienda, por lo general, o sea, originalmente se llamaba la hacienda La Madgalena. Se llamaba así, en honor a la esposa del general. ¿Y por qué se llama San Luis? La hacienda se llamaba La Madgalena. No era un sitio turístico como tal. O sea, era una hacienda en donde, como por lo general, se da la crianza del ganado. Esta hacienda fue comprada por el actual dueño. El dueño se llama Luis Yerovi. El señor Yerovi y su esposa adquirieron esta hacienda en el año 89, 1989. O sea, cuando ellos adquirieron esta hacienda, básicamente todo esto eran potreros, eran corrales de los animalitos. Las vacas, los caballos, los ovinos, los caprinos. Años después de que ellos adquirieron esta propiedad, construyendo las instalaciones. Fueron adquiriendo, construyendo estas instalaciones. Las instalaciones de la ostería tienen una antigüedad ya más de unos 30 años. Bueno, si te das cuenta, en las habitaciones, en la habitación que te tocó, son muy antiguitas las construcciones. Entonces, se puede decir que la infraestructura hoy es considerada patrimonial. La propiedad de esta hacienda tiene 60 hectáreas, 60 hectáreas, de las cuales el 10% es dedicada al turismo. Aquí está el aire muy fresco, porque están muchos árboles y eucalipto también. Yo quiero respirar muy profundamente. Así no se puede hacer en la ciudad. Mi esposa me dijo que esta planta se llama huagra callo, en quichua. En español se llama la lengua de vaca, porque está parecida a la lengua. Oh, está parecida a la lengua de suegra. Pero mi suegra, mamita, está muy buena. Y yo la amo mucho. Aquí hemos encontrado una burra, se llama Matilda. Hola, ¿qué tal? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuando se da la vuelta, hay que tener cuidado, porque puede patear. O sea, cuando se da la vuelta, sí. Gracias a Dios que no me pateo. Te presento, este salón es el spa de aquí de la Ostería. Entonces, me gustaría que entres, que conozcas. El olor está agradable. Aquí se siente paz. Me gustaría que te observes. Una música relajante. Me gustaría que observes todo esto. Este es el menú de experiencias de relajación que brinda nuestra Ostería. Entonces, vamos a ver qué está aquí. Aquí podemos encender el fuego, el armario antiguo, la mesa antigua. Vamos a hacerlo más tarde. Entonces, chicos, ¿para qué posponer lo que se puede hacer ahora mismo? Y la puerta, y recuérdese boca abajo. Aquí está la bata. Está sin nada debajo. ¡Requie! ¿Quieres filmar esto? No, no, no. Está muy relajante. ¿Alguna vez recibiste este tipo de masaje? ¡Muy bien! Tenemos... Mesas de billar, mesas de ping pong. Tenemos juegos de mesa. Tenemos una rocola de los 80. ¿Qué es esto? Esta es una rocola. Se puede elegir una música. En los años 80, esto funcionaba. ¿A quién vamos a poner? A ver. A ver. A ver. A ver. Sí, primero de Beatles. Ah, los Beatles. Son prinks. Segunda. Listo. Entonces, en cambio, sería solo pones 42 en el disco, y luego pones el número. Y ahí te marca, y básicamente solo haría que llegue el disco, entre y comience a sonar. Pero como te digo, es adaptado. O sea, la máquina es original. Solo que ya con los años, los discos de vinilo ya no se producen, también se rayan. Así que lo hemos hecho digital. Todo esto, la música acá es digital, está adaptado. Todo funcionable, solo que los discos de vinilo. ¿Si yo puse esto? Eh, no. Es que no funciona así. Ah, no sé. O sea, es inserible. Solo es el adorno. Yo pensé que será esta canción que yo elegí. No. Es que acá todo ya la música es digital, ya. Entonces solo aquí la haces... Haces más el sentimiento. ¿80? Es solo souvenir. Ajá. 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 Esta planta, el penko, dura 12 años en crecer. Cuando cumple esa edad, usualmente hacemos una perforación acá, hacemos un hueco, en donde nosotros extraemos el misque. El misque básicamente es una bebida dulce. Ya hemos probado algo el día. Sí, ya. El misque es una bebida dulce, ya lo sabes. Y cuando se fermenta, se vuelve guarango, en una bebida alcohólica. Ahora, hemos hecho algo diferente. Nosotros al extraer este jugo del penko, lo hemos constituido en una miel. Ajá, es miel. Este es miel de agave. Se hace en base a elementos naturales. El ingrediente principal es el néctar del penko. De ahí pues lo endulzamos con panela, con azúcar morena. Y bueno, lleva un proceso para poder llegar a este dulce. Esto es marca San Luis. Entonces, me gustaría que tú... Gracias. Huelele. Está líquido. Sí, es una miel natural a base de agave. Entonces, me gustaría que lo pruebes y me digas tu opinión. Ojo, es un sabor específico. No sé con qué comparar. Está un poquito dulce. Un poco. Adelante. Voy a probar con pan. Hay que poner un poco o mucho. Si deseas lo que sea de tu agrado. Pongo mucho. Me gustó más con pan. Sí. Está parecido un poco a miel, pero es un sabor diferente. De todos modos. Sí, lo que le hace diferente es el dulzor del mishk. Ya chicos, me trajeron la comida. Especialmente para mí, ya que yo soy vegetariana. Y me siempre sorprenden más y más en los lugares ecuatorianos con la comida vegetariana. ¿Cómo comer? Como en Ucrania, sí. En Ucrania se come así. Pero con la crema agria. Está muy crujiente. ¿Pero con qué es? ¿Con arroz o con arroz? Muy rico. Aquí en Ecuador todo se come con arroz. Y también las empanadas están también con arroz. Pero mi esposo, que vivía ocho años en mi país ucrania, dice que en Ucrania todo se come con la crema agria. ¿No es cierto, Ricky? Con pan. Y con pan. Así. Así me gustó. En serio. Definitivamente, estos champiñones están perfectos. Ya vivo en Ecuador tres años y yo he visto que siempre en todos los restaurantes traen este choclo. Este es tostado. Y así que mientras que esperamos la comida, podemos disfrutar del tostado. Ya chicos, me trajeron el plato principal. Champiñones. Este... ¿Cómo se llama? Spárragos. 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 Broccoli. Y... A mí me gusta mucho pan. Está muy suave. En serio. Y está muy caliente. A mí me gusta mucho la comida muy caliente. Pero mi esposo está mucho más sorprendido porque, miren, pescado, langosta, papa frita, ensalada y Ricky, venga a probar. La parte la que más me está gustando y también no me había dado cuenta que Ecuador y las personas tienen mucho, mucho potencial en la comida. ¿A quién no le gusta o no le gustaría probar este tipo de manjar? ¿A quién, dígame? ¿Quién venga a Ecuador tiene que probar la comida de las cuatro regiones? ¿Y una de ellas? Como dice la canción, cuando Dios creó al mundo, Dios pensó en Ecuador y por eso es muy bendecido por esto. Buenos días, chicos. Ya nosotros descansamos muy bien esta noche y ahora voy a hacer para ustedes room tour de nuestra habitación antigua. Entonces, vamos. Nuestra habitación tiene dos pisos y ahora voy a mostrarles el primero. Este es comedor. Y tenemos una lámpara muy grande. Aquí tenemos dos camas para nuestros amigos o familiares. Y aquí está un bar. Pero aquí todo está vacío, no hay nada. No, no hay nada. Es como, creo que es una decoración. Y así se prende la luz. Está muy bonito. Imagínense, yo siempre quería estar en el siglo XIX. Y ahora yo estoy aquí. Mi sueño cumplió. Aquí tenemos una fogata. Unos espejos. Yo no sé, chicos, ¿para qué sirven todos estos espejos pequeños? Si ustedes saben, escríbanme en los comentarios. Aquí podemos sentarse y disfrutar del fuego. Pero ahora vamos al segundo piso. Este es nuestro dormitorio. Tenemos una sofá antigua y muy bonita. Aquí tenemos dos mesas. Escritorio. Y aquí está la segunda mesa. Aquí yo hacía el maquillaje. Y por cierto, la silla está muy pesada, en serio. Creo que pesa 15 kilos. Está muy pesada. Y aquí podemos ver a la ventana. Más tarde voy a mostrarles qué fondo tenemos en la ventana. Aquí tenemos la lámpara antigua. Así se prende. Esta es la plancha vieja, pero es como decoración. No es natural. No podemos sacar. Aquí está un baúl. Puede ser de tesoros. Vamos a ver, chicos. Uy. Pero aquí no hay nada, lastimosamente. Aquí está un armario. Con nuestra ropa. Está muy cómodo. Vamos a nuestro baño. Y presten atención que puerta antigua. Está de madera. Y está muy pesada. Pero a mí me gusta mucho. Aquí tenemos la baba. El agua caliente. El agua fría. Tenemos jabones naturales. Este es el jabón natural. Y aquí está el pino. Y tenemos shampoo. Aquí está la ducha. Aquí hay una ventana. Y está, por cierto, de madera. Y ahora voy a mostrarles nuestro fondo. El balcón. Este es muy interesante, chicos. Porque aquí está algo muy especial. N hand oluyor. No. 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 Ahora chicos, vamos a desayunar y aquí está un buffet donde podemos elegir la comida que deseamos. Gracias por ver el video. Estamos hoy aquí en la mañana, hace un bonito clima, tenemos toda la disposición, de hecho es muy muy bonito. Pero también lo que aquí en la mañana hay un buffet donde puedes coger frutas, variedades de frutas, huevo, pan. Esto es como cereales con yogur, plátano, muy rico. Un pan con mermelada. Un pan con mantequilla. Como se come en Ucrania, a mí me gusta mucho. Y con queso. Un pan con mantequilla. Yo suelo comer así en mi casa. Y para mí está muy bueno desayuno. Ahora chicos voy a mostrarles una tienda de las cosas tradicionales que está cerca de la recepción. Entonces vamos. Vamos. Me gusta mucho los juguetes así de la mano. Está hecho. Unas pantuflas para la casa. Por primera vez lo he visto, por cierto. Nunca había encontrado. Están bonitos. Y aquí hay otras formas. Es solo para caminar. A ver. Cómo es de la manera antigua. Está hecho. Está hecho. A mano. A mano. Está hecho a mano. Y a ver. Este es un cacao. Algún día nosotros estábamos en la costa. En Puerto Quito. Y ahí nosotros filmábamos el video cómo se crece el cacao. Y estábamos probando ahí. Si alguien no ha visto. Ve. Ve. Es la ropa para hombres. Para montar el caballo. Y aquí está. A ver. La llama, pero más grande. A ver. Qué bonita. Y con una muñeca. Y aquí está la ropa caliente. Por cierto, está muy suave esta tela. Yo siempre quería tener sombrero así. Lo voy a probar. Así. Como una señora. Con este vestido creo que está bonito. Bien. Aquí están los ponchos. Estos ponchos están haciendo como... ¿Cómo se puede decir? Están haciendo como moda. Este es como moderno. Como de moda. Sí. No, te digo que en la actualidad la mayor parte de personas están ocupando este tipo de ponchos. Está haciéndose como moda. Pero por primera vez lo he visto. Y a mí me gusta mucho esto. Está muy suave. Muy agradable. Como que yo estoy acariciando a un gatito. Creo que me quedaría bien. Ojo. Me gusta mucho esto. Así. Así. ¿Vale? Muy bonito. Chicos, tengo algo para ustedes. Este es menú, pero no es menú de la comida. Es menú de actividades, aventuras y relajaciones. Entonces, ¿qué incluye? Menú de conexión con la naturaleza. A quien le gusta. Fogata. Caminata nocturna. Cabalgata. Tour de rosas. Ganado. Bravo. Si quieren, les invitamos. Quien quiere viajar a Mohanda, Cochaski, Otavalo, Cuicocha, Guachalacayambe y Nevado Cayambe. Les invitamos. Para la gente que quiere relajarse, distraerse de todos los problemas. Aquí está terapia medicinal energética. Masaje con pindas. Masaje con vela curativa. Masaje con piedras calientes. Masaje medicinal. Masaje express. Chicos, imagínense, ahora vamos a recorrer al campo en este tractor. Y así que vamos. Y así que vamos. Gracias. Yo soy como princesa. Muchas gracias. Ay, papá, te va a marcar. Espera. Ay, papá, te va a marcar. Eso. Sí, espérate. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Te llevo tu muñeco. Uy. Ay, con una letra en un furtudo. Ya chicos, vamos. Chao, hasta luego. Adiós. Chicos. Vamos a estar aquí. Ay. 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 ya hemos llegado chicos, estoy muy contenta la naturaleza está muy maravillosa, es muy impresionante les recomiendo también tener esta experiencia miren chicos, estamos con los caballos ahora vamos a probar a montar, pero yo nunca lo hacía y ahora vamos a hacerlo ¿Listo? ¿Cómo se va a montar la señorita con vestido? ¡Gracias! 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 Pideorush Nosotros cabalgábamos aproximadamente 30 minutos por el campo, después por el bosque y a mí me encantó en serio, pero yo creo que siempre la persona que quiere montar el caballo tiene que entrenarse y mantener su cuerpo fuerte porque me duele la espalda un poquito porque yo siempre estoy sentada sobre la mesa, siempre estoy pasiva y por eso hay que entrenarse, pero qué tal la experiencia? Muy maravillosa, estaba disfrutando de la naturaleza Nosotros hemos encontrado a un señor y hablábamos un poco con él, ¿cómo se llama usted? Álvaro, Álvaro, mucho gusto, Álvaro Pazmiño. ¿Cuántas veces usted estaba aquí? Aquí en esta ciudad de San Luis, primera vez, una experiencia muy bonita, acogedora, se ha tenido la relación íntima con la naturaleza, hemos visto muchas cosas importantísimas para el cuerpo, para el alma, para el espíritu. ¿Aquí qué usted hacía? Yo he cabalgado, he estado en la piscina, en el sauna, hemos recorrido senderos en la montaña, hemos estado relacionados con el campo, con el suelo, con la tierra. ¿Pero usted vive en un campo? No, yo vivo en la ciudad, mucho esmodo, mucha contaminación. Por eso está aquí. Mucho estresante en la ciudad, esto es muy hermoso. ¿Y usted regresaría una vez más? Oh no, varias veces, si hay la posibilidad, siempre. Sí, muy bien, muy bien, gracias. Y ha sido un gusto habernos conocido. Ya, mucho gusto. Mucho gusto, sí. Voy a terminar este video, yo estoy muy contenta, muy impresionada de este viaje y este es el viaje para las personas que quieren hacer alguna actividad, que quieren unirse con la naturaleza, con los animales, entonces muchas gracias por sus vistas, espero sus comentarios, hasta luego.